Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de tu perdedor y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con mi corazón, que eres mi raíz Solo mi amor, despídete de ese perdedor que imagina que ya no entristo yo Deja claro que lo que intentes no, no vas a querer La verdad es que si me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estás por él por pura comodidad, aburrida entre sus lazos ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de tu perdedor y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con mi corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de tu perdedor que imagina que ya no entristo yo Deja claro que lo que intentes no, no vas a querer, no La verdad es que si me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Como te sabías El Salvador Martí Gracias por ver el video.